de la importancia de la vinculación que tiene y de la transversalidad que tiene la tecnología en todas las áreas en la academia, en el sector productivo, en todos los sectores productivos porque se puede aplicar tecnología a las diferentes industrias y para nosotros estar hoy aquí presentando o culminando en realidad un programa que hemos iniciado con el trabajo en el año 2014 con mi equipo de trabajo viendo de qué manera podíamos potenciar al sector productivo que estaba en el ámbito, a todo el ecosistema tecnológico y sabíamos que teníamos muchas ideas encontradas pero había una idea que la compartíamos todos que era nuclearnos porque como bloque íbamos a poder conseguir todas esas cosas que nosotros hablábamos y que nos habíamos predispuesto a alcanzar así fue que a través del Ministerio de Producción de la Nación hemos decidido acceder al PAC con una modalidad distinta a la que por ahí era la habitual, que era que las mismas empresas tomaban este financiamiento para desarrollarse hemos decidido con la decisión firme de avanzar desde el Poder Ejecutivo de ser nosotros de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información quienes lleven adelante ese programa para poder formar ese ecosistema que nosotros también tenemos la convicción de que está vivo por el recurso humano que conocemos que habita nuestro suelo así fue que hemos comenzado a trabajar con el programa de PAC hemos hecho todos los productos que ha detallado Carlos el edificio es parte de ello, todo el equipamiento del edificio dentro de todo ese recorrido nosotros veíamos que había problemáticas comunes de todos los emprendedores, de que por ahí eran muy incipientes y no tenían por ahí la capacidad económica para pagar un alquiler para pagar empleados entonces este edificio les va a propiciar un espacio de co-working como explicaba Carlos donde van a poder venir, donde van a poder desarrollar sus actividades sin necesidad de costear un alquiler, impuestos y recursos también, lógicamente, que como todos los beneficios que tiene estar agrupados digamos, pelear como conjunto el posicionamiento la vinculación con otros clústeres en fin, podría estar toda la tarde hablando de los beneficios de estar agrupados pero quiero que sepan que, bueno esperamos que este sea el puntapié inicial desde el ejecutivo para que pueda desarrollarse todo el sector tecnológico en el ámbito de la provincia nosotros creemos que esta sociedad del conocimiento en particular es una industria incipiente que está en el CAPE en realidad, por el simple hecho de que es muy incipiente en la provincia y que queremos dar ese puntapié inicial para que con el compromiso luego del clúster puedan mudarse al pantanillo cuando ya estén realmente consolidados invitar a empresas de gran envergadura también a hacerlo en la provincia que sepan que la capacidad está que estamos trabajando también con la academia con la universidad, con el Instituto San Martín que son miembros del clúster en la formación del recurso humano necesario para llevar adelante todos estos proyectos de transformación a todas las industrias que se puedan acercar también acá a participar a crear, a co-crear juntos las soluciones que sean en pos del desarrollo de sus industrias y de la provincia, lógicamente como región también y eso habla también de que hay gente de La Rioja de Salta acompañándonos de Santa Fe como región creemos que es muy importante desarrollarlo por la competitividad que le da la sociedad de conocimiento a las provincias que por ahí tenemos un costo muy alto en el flete y hacen que las economías regionales pierdan competitividad al trasladar sus bienes de consumo a los grandes centros La verdad que el trabajo que están haciendo acá demuestra simplemente cuántas cosas se pueden hacer cuando trabajamos en equipo cuando trabajamos en los sectores cuando trabajamos Nación, provincia todos juntos se traen objetivos todos juntos tratando de empujar una industria como son los servicios basados en conocimiento como acá la economía la economía del futuro que impulsa a las TIC que impulsa a toda esta industria tan importante esta industria que no tiene chimeneas pero que tiene muchísimos muchísimos puestos de trabajo en todo el mundo y esta economía que tenemos que acompañar entre todos y por eso es tan importante esta iniciativa que han hecho que han empujado sé que han peleado mucho que han bateado mucho que hay muchos pasillos para poder conseguir el financiamiento para poder llegar a qué modo y se haga realidad y la verdad que recién pensaba un poco en los ejes que trabajamos del Ministerio de Producción diría que este año son cuatro fundamentales que están muy asociados con lo que tiene que ver con el clas nosotros estamos trabajando muy fuerte en la inserción inteligente al mundo de las empresas y de la Argentina donde tanto la atracción de inversiones como la exportación son dos patas fundamentales y realmente lo que está exportando la Argentina en servicios basados en el conocimiento es impresionante estamos haciendo punta el año pasado crecieron más del software más del 20% y así viene creciendo cada uno de los sectores entonces es muy importante que estemos empujando esto desde el emprendedorismo y desde el trabajo otro de los ejes sobre los que estamos trabajando tiene que ver con la simplificación con la reburocratización claramente que las TIC no solo nacen ya de burocratizadas porque por su propia estructura son estructuras poco burocráticas sino que son que nos ayudan muchísimo todos los días para generar sistemas para que hagamos las cosas más fáciles sobre todas nuestras pymes y nuestros emprendedores también trabajamos en el financiamiento mucho en cómo ayudar a un emprendedor cómo ayudar a una pyme a poder internacionalizarse en cómo poder crecer así que está muy asociado todo lo que estamos y perdón y me está faltando lo que son los acuerdos productivos y las mesas productivas sobre las que estamos trabajando que es como dice como dice el Ministro Cabrera como dice el Presidente en trabajar renglón a renglón en cada uno de los sectores atendiendo cada una de las necesidades particulares que tiene cada uno de los sectores en eso también pensaba recién mientras venía del parque industrial de realmente el ecosistema productivo que tiene Catamarca que es maravilloso cómo se complementa con este clúster y con el resultado que van a tener ustedes acá recién vengo de visitar Algodolera del Valle con pescar con textil y labros y realmente cuando ves ese tipo de sectores cuando ves ese sector que se va a dar acá tanto trabajo el factor común que tenés son los recursos humanos los recursos humanos de los catamarqueños que realmente les ponen y les empujan muy pero muy fuerte así que celebro que tengamos un espacio como el que se está generando acá donde puedan trabajar los emprendedores donde puedan juntarse a pensar donde podamos jugarlos para que se puedan transformar en pequeñas empresas y en grandes empresas en algún momento nosotros del Ministerio de la Producción siempre decimos lo definimos como el ministerio que trata de entender y creemos que entiende a una empresa desde que surge una idea y se transforma en un emprendedor hasta que se transforma en una pyme en la que pueda crecer va a ser exportadora y ser generadora de muchas otras pymes que lo provean así que creo que esto es eso es incubar es una semilla un lugar donde podemos trabajar entre todos para generar mucho más empleo mucho más empleo para Catamarca mucho más empleo para este país porque seguramente va a ser gente que va a representarnos en distintos lugares no solamente de este país